¿Qué es la marca en llegar al consumidor final? Está en llegar al consumidor final, hay muchos circuitos por los que puede llegar, entonces es lo que aquí en la escuela además hacemos mucho hincapié en crear una metodología y una estrategia para que las marcas puedan llegar en alianza con el mundo retail al consumidor de la mejor manera. ¿Qué es la marca en llegar al consumidor final? Lo que es importante no es tener todos esos canales, sino integrarlos, que sean un solo conducto para que el cliente perciba que la marca está llegando a ellos de una forma amable. A través de esa misma omnicanalidad, es decir, que hay formas de poder llegar al consumidor desde las propias redes sociales, desde mecanismos de posicionamiento bien hecho y de una manera simple, asequible y directa en las redes, de cualquier manera, y a su vez utilizar técnicas y estrategias, no solo en el área online, sino también en offline, dentro de pequeñas tecnologías y pequeños recursos que puede utilizar en su pequeño local para captar esa atracción del consumidor que entre y que pueda sentirse confortable y realizar una experiencia de compra buena, tenerle captado y a partir de ahí seguir creciendo y compitiendo con el grande.